Quiet Waters Media es una organización sin ánimo de lucro y también un estudio de grabación de Púforo en Nueva York y hace contenidos de inspiración católica. Un lugar donde los jóvenes pueden expresar su creatividad contando la fe de un modo audiovisual. Quiet Waters Media empezó haciendo musicales sobre rosarios. Viajaron unas 40 personas de parroquia en parroquia cantando los misterios del rosario. Después creció como una pequeña obra de apostolado. Tenían equipos, estudio de grabación, cámaras de vídeo y decidieron crear un proyecto para enseñar a los jóvenes cómo usar estas herramientas de la comunicación. Cuando Quiet Waters Media nació, se propuso dar un nuevo impulso al catolicismo en el noroeste de Estados Unidos y en la medida de lo posible ir más allá de sus fronteras. Colaboran con el Viacrucis que hace la WLOF, una emisora de radio que puede escucharse online, como un Spotify católico. El estudio de grabación ha lanzado varios proyectos de música contemporánea cristiana, como un programa semanal y una emisora de radio en directo. Desde 2005, Rebeca Pawlowski se ha encargado de un programa de verano de comunicación en Roma, con talleres creativos para jóvenes de entre 13 y 18 años. En vista de la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Polonia, el programa se llama Sordowiskos. Es caloprofundo como una experiencia de comunidad y creo que hubo un punto de inflexión cuando pusimos nombre a nuestro programa de verano. Decidimos llamarlo Sordowisko, una palabra polaca que significa entorno. Es la palabra que Juan Pablo II usó para describir su entorno con los jóvenes. Rebeca quiere asegurarse de que el programa se mantiene fiel a su objetivo de dedicar el contenido a la unidad, a la oración de la fe y de la comunidad, especialmente entre los jóvenes. White Waters Media es una web de uso fácil y un canal de YouTube que puede escucharse en directo desde cualquier dispositivo móvil y en eCatholic Radio.